Aquí estamos, lo peor de la rumba, los musicarios de la calle Códolz. Los musicarios presentes, Artesino de Rumba. Ya llegó, ya llegó, lo peor de la rumba, ya ha llegado, ya ha llegado, el ma ha luchado. Ya llegó, ya llegó, lo peor de la rumba, ya ha llegado, ya ha llegado, el fracasado. Ya llegó, ya llegó, lo peor de la rumba, ya ha llegado, ya ha llegado. Ya llegó, ya ha llegado, el fracasado. Ya llegó, ya llegó, lo peor de la rumba, ya ha llegado, ya ha llegado, el fracasado. Aguántame rumba, aguántamela. Aguántame ya, lo peor de la música, me vino a camela. Aguántame rumba, aguántame rumba, aguántame rumba, aguántamela. Te amargamos la fiesta, te jodemos la siesta, al no más empezar. Aguántame rumba, aguántame rumba, aguántame rumba, aguántame rumba, aguántame rumba. Ya llegó, ya llegó, lo peor de la rumba, ya ha llegado, ya ha llegado, el fracasado. Vámona por rumba, aguántame rumba, aguántame rumba. El fracasado, aguántame rumba, aguántame rumba, aguántame rumba. Seguirá, carquito de arraba, no quiero que te vayas, no quiero que te alejes, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. No quiero que te vayas cada día 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 más. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me dicen el desaparecido, me dicen el desaparecido. Yo llevo en el desaparecido, yo llevo en el desaparecido, yo llevo en el cuerpo un dolor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Digo cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré. Me dicen el desaparecido, me dicen el desagradecido. Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré, me dicen el desagradecido. Cuando llegaré, se acabó, se acabó, se finí, se finí. ¿Qué pasa por la calle, chileno? Sí. Solo voy con mis penas, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. ¿Por dónde saldrá el sol? 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 A una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar. Soy una raya en el mar, fantasma en la gran ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol? ¿Por dónde saldrá el sol, por dónde saldrá el sol? Solo voy con mis penas, sola va mi condena Correré mi destino para borrar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino por no llevar papel ¿Por dónde saldrá el sol, por dónde saldrá el sol, por dónde saldrá el sol, por dónde saldrá el sol? ¿Qué pasa por la calle chilena? ¿Qué pasa por la calle chilena? ¿Qué pasa por la calle chilena? Every morning I wake up, every day I die Was I me the cool one, or another guy Standing in the shadow of the sky above I'm lonely with my pain, I got tears in my eyes Demasiado corazón, demasiado corazón Demasiado corazón, demasiado corazón Por dónde saldrá el sol, por dónde saldrá el sol Próxima estación Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me subo a tu coche Me llaman calle de más alegría Calle dolida, calle cansada de tanto amar Voy calle abajo, voy calle arriba Voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida Me llaman calle, me llaman calle Me llaman calle y ese es mi orgullo Yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte Un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno Pa' toda la vida y sin pagar Mi corazón no he de alquilar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola y arriba y arriba La vida es una tómbola de noche y de día La vida es una tómbola y arriba y arriba Si yo fuera Maradona viviría como es Porque el mundo es una bola que se viva a flor de pie Ok, let's go This is the aluna diapena, papa Radio Bemba aquí presente Fepte Soluncara Hoy día luna diapena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no veo Hoy día luna diapena Hoy día luna diapena Hoy día luna diapena Hoy me levanto a pelea Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día muero Arriba la luna, oh, eh, ah, sí Arriba la luna, oh, eh, ah Como papá, sí Sube Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Hoy me levanto y no quiero Hoy día luna, día muero Arriba la luna, oh, eh, ah Arriba la luna, oh, eh, ah Radio V va sonando Toda tuya, vamos a Hoy día luna, día pena Hoy me levanto sin razón Pal cementerio se va La vaca de mala leche Pal cementerio se va Inocente condena Pal cementerio se va La vaca de mala leche Pal cementerio se va Ni Dios le va a perdonar Bailemo todo el vaca loca Ese ritmo terminal Bailemo todo el vaca loca Bailemo todo el vaca loca Bailemo todo hasta el final Pal cementerio se va La vaca de mala leche Pal cementerio se va Pudriéndose la sociedad Es la culpa de la sociedad Bailemos todo el vaca loca Ese ritmo terminal Bailemos todo el vaca loca Bailemos todo hasta el final Bailemos todo el vaca loca Ese ritmo terminal Bailemos todo el vaca loca Bailemos todo hasta el final Ahí va, ahí va, ahí vaca loca Ahí va, ahí va, ahí va Ahí vaca loca, ahí va ¡Gracias! 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 Hey Bobby Marley, say something good to me This world go crazy, it's an emergency Woyoyoyo, 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 woyoyoyo Mama was queen of the mango, Papa was king of the Congo Deep down in the jungle I stopped begging my first mango Every monkey like to be in my place instead of me Cause I'm the king of bongo baby, I'm the king of bongo Went to the big town where there is a lot of sound From jungle to the city looking for a bigger crown So I play my boogie for the people of big city But they don't go crazy when I'm begging on my boogie I'm the king of the bongo, king of the bongo Hear me when I come baby, king of the bongo King of the bongo Hear me when I come Nobody like to be in my place instead of me Cause nobody go crazy when I'm begging on my boogie I'm the king without the crown, hanging loose in the big town I'm the king of bongo baby, I'm the king of bongo bound King of the bongo, king of the bongo bound Hear me when I come baby, king of the bongo, king of the bongo bound Sometimes I dream about reality Sometimes I feel so calm Boy yo 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 Boy yo 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 Boy yo 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 Yeah papay we go down Los indios de Barcelona Vamos la Vamos la Esa Barcelona City Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la romba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la romba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la romba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la romba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la romba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la romba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la romba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, rambla pa' aquí, rambla pa' allá Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la romba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la romba de Barcelona Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, esa es la romba de Barcelona Aquí Temi presente, el brujo presente, Jorge presente, Barcelona presente. ¡Vamos, la magia! ¡Vamos, la magia! Sonando, vámonos. ¡Cómo bien! Ok. Bienvenido a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi enruta a Babilón. Bienvenida mi pena, bienvenida a la cena, calavera no llora, serenata de amor. Calavera no llora, no tiene corazón, por la Panamericana, bienvenida a la aduana. Bienvenida mi suerte, a mí me gusta al verte. I wanna go to San Diego, I wanna go y no puedo, bienvenida a la Juana, bienvenida a Tijuana. Calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Bienvenida mamacita, ay mi enruta a Babilón. Bienvenida a la cena, sopita de camarón, bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, bienvenida a la Juana, tequila, sexo, marihuana. Yo vengo de lo yo yo yo, de Pito Payuca. Yo vengo de lo yo yo, de la gran ciudad. Yo vengo de lo yo yo, esa mi bandera. Yo vengo de lo yo yo, calle Matancera. Yo vengo de lo yo yo, yo vengo de lo yo yo, yo vengo de lo yo yo, fama y canso honora. Yo vengo de lo yo yo, cuerito de acera. Yo vengo de lo yo yo yo, ahí de su tierra. Yo vengo de lo yo yo, mi padre Diego. Yo vengo de lo yo yo, oh yo yo, oh yo yo yo. Yo vengo de lo yo yo, oh yo yo, oh yo yo yo. ¡Vamos! ¡Vamos! Por la calle del resengaño mi alegría borracha Retro un vasito dejaré cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Por la calle del resengaño mañana pasearé con alegría otra vez Por la calle del resengaño mi alegría borraré Retro un vasito dejaré cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Aliviame María, aliviame, dame otro beso de jene Mañana te lo pagaré Tu risa me narizas, tu calor me da valor Dame otro beso de licor Cuando tú me hablas 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 Toda tuya suelta, mamá ¡Sí, papá! ¡Vamos! Por la calle de Nesengaño Mañana pasearé Con alegría otra vez Por la calle de Nesengaño Mi alegría emborrache Dentro de un vasito de Jerez Cuando tú me hablas ¡Vamos! Cuando tú me hablas Por la calle de Nesengaño Mañana pasearé Con alegría otra vez Por la calle de Nesengaño Mi alegría ahogaré Dentro de un vasito de Jerez Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Alíviame María, alíviame Dame otro beso de Jerez Mañana te lo pagaré Mañana te lo pagaré Tu risa me da risa Tu calor me da valor Dame otro beso de Jerez Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas ¡Vamos! Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Cuando tú me hablas Toda tuya ¡Vámosla! ¡Suelta! ¡Dos! ¡Seis! ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Vamos! ¡Ya fue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda la guitarra que presenta! ¡One, two, three, four! Tú no eres negra cualquiera Corazocito de la palmera Tú no eres negra cualquiera Tene la negra que yo quisiera Corazocito de la palmera Tú no eres negra cualquiera ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! Tú no eres negra matacera Con mirada de pantera Yo no sé de qué manera Me volé como una fiera Corazocito de la palmera Tú no eres negra cualquiera ¡Eh! ¡Eh! ¡Ayuda la guitarra! Para contigo disfrutar Toda una vida, vida entera Y a tu sombrita vacila Agua de coco va a brotar Tú no eres negra cualquiera Corazocito de la palmera Corazocito de la palmera Tú no eres negra cualquiera ¡Eh! 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 Corazocito de la palmera Corazocito de la palmera Tú no eres negra ponés fiera Corazocito de la palmera Tú no eres negra matacera Corazocito de la palmera Corazocito de la palmera ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡A arriba! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Ay! 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 María, ¿qué estás buscando? María, yo no sé qué María, estás llorando María, no sé por qué Seguro tú estás buscando La escoba para barrera Está la escoba Está la escoba La escoba para barrera Está la escoba Está la escoba Está la escoba Barrev María, ¿qué estás buscando? María, yo no sé qué María, tú estás llorando María, no lo soñé Seguro tú estás buscando La escoba para barrera Está la escoba ¡Hasta la escoba! La escoba para barrera Está la escoba ¡Hasta la escoba! ¡A la escoba! La escoba para barrera länger ¡Eh! Tengo una herida muy grande que me duele Tengo una herida muy grande que me mata Tengo una herida muy grande que me duele Tengo una herida muy grande que me mata Ay, 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 que estoy sufriendo Ay, 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 tengo un dolor Ay, 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 estoy sufriendo Ay, 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 tengo un dolor Ahí está la escoba, está la escoba La escoba para barrer Ahí está la escoba, está la escoba La escoba para barrer ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Ven, mamá, ven, mamá Pasa la noche conmigo 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 Mi cama será de estrella, tu casa cualquier camino Mi cama será de estrella, tu casa cualquier camino Yo te digo y te repito, pasa la noche conmigo Ves mamá, ves mamá, pasa la noche conmigo Ves mamá, ves mamá, pasa la noche conmigo Chacu, 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 chacu ¡Cacu-Cac! Tanto tiroteo, bajo la calle llorando. Lágrima de oro. Bajo la calle brotando. Lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor. Tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor. Vámonos de jaleo. Va por la calle llorando. Lágrima de oro. Bajo la calle brotando. Lágrima de oro. Llegó el cancodrín, los superchangos. Toda la vaina de maracaibo. De este mundo hay mucha confusión. Suenan los tambores de la rebelión. Bajo la calle llorando. Lágrima de oro. Bajo la calle brotando. Lágrima de oro. Suena mi pueblo, suena la razón. Suena el Juan Juan con baila mi mamá. Suenan los tambores de la rebelión. El cuarto de estula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de estula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de estula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Al ladito mío, hay una pantera, se quedó dormida y no apagó la vela. Traía, 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 no, mamá, ¿qué? ¿qué se está quemando? ¿A dónde? ¿qué de los pies? ¿se fue? El cuarto de estula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de estula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de estula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de estula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de estula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de estula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de estula, que cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la Valsas Saletang qui nous lâche ni nous prends. C'est la vie, c'est la vie, qui dit non, qui dit bruit. C'est la Valsas Saletang, reine des emmerdements. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la Valsas Saletang des enfants du paradis. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui C'est la valsa saltan, la France de Sarkozy Ce soir je dors près de toi, dans la même chambre, sous le même poids Ce soir je dors réveillé, l'esprit dehors, je t'entrevois Si loin de toi mon amour, si loin de toi Si loin de toi mon amour, si loin de toi Ce soir je dors près de toi, comme à chaque fois, je n'y fais pas Si loin de toi mon amour, si loin de toi Si loin de toi mon amour, si loin de toi Ce soir je dors près de toi Ce soir je dors près de toi Je suis un polichinelle tiré sur ma ficelle Je suis un polichinelle tiré sur ma ficelle Je fais mon petit numéro, dès que j'entends les bravos Quand y'a plus rien Le bruit du frigo Et je prends un verre pour l'oublier Et je fais ma tête sous l'oreiller Pour éviter d'entendre pleurer ce frigidaire J'entends plus rien Quel bruit du frigo Et puis voilà, qui se met à faire froid J'enverse ma ficelle J'enverse ma biaise sur l'oreiller Et toi t'es même Plus là près de moi A devenir folle Et à me dire que je pue l'alcool Quand y'a plus rien Quel bruit du frigo Et tout à coup, persécuté Par ce bruit sourd Et en boutant, je deviens fou Et je me jette Par la fenêtre Quand y'a plus rien Quel bruit du frigo Quand y'a plus rien Ce soir, je vais te tromper J'en pleure de rage Les yeux crevés Ce soir, je vais tout gâcher Oublier l'amour Me laisser aller Je m'en vais boire Boire et reboire Je prendrai la première qui vient Pour lui faire l'amour Dans le noir La rage au ventre Les yeux fermés Ce soir, je vais te tromper J'en pleure de rage Les yeux crevés Ce soir, je vais tout gâcher Ce soir, je vais tout salir Ce soir, je vais te trouver T'as beau t'appeler Oscar Tramor Te voilà tout seul Comme un roman 1, 2, 3, go Notre vie à deux s'arrêtons là Dans les grandes pleines des peines À jouir d'une vie qui ne veut plus rien dire J'espère plus jamais faire souffrir Quelqu'un comme je t'ai fait souffrir Je n'étais qu'un mauvais présage On s'est aimé plus dans l'orage Moi, t'aimais tellement ton sou J'espère plus jamais faire souffrir Quelqu'un comme je t'ai fait souffrir Pourquoi, pourquoi, même quand les gens s'aiment Il y a, il y a toujours des problèmes Pourquoi, pourquoi, même quand les gens s'aiment Il y a, il y a toujours des problèmes Fallait pas qu'on se connaisse Fallait pas se rencontrer Fallait pas être deux Et puis tomber amoureux Notre vie à deux s'arrêtons là Là où les dieux ne s'aventurent pas Moi, t'aimais tellement ton sourire Pourquoi, pourquoi, même quand les gens s'aiment Il y a, il y a toujours des problèmes Il y a, il y a toujours des problèmes Moi, t'aimais tellement ton sourire Je n'entends plus que des soupis J'espère plus jamais faire souffrir Quelqu'un comme je t'ai fait souffrir Moi, t'aimais tellement ton sourire Je n'entends plus que des soupis Donne-moi de quoi tenir, tenir Je ne veux pas dormir, dormir Laisse-moi voir venir le jour Donne-moi de quoi tenir, tenir Je ne veux pas dormir, dormir Laissez-moi voir venir le jour Ay, la verdola Yo no la sembré Ay, la verdola Yo no la sembré Fama, mala fama La que me va precediendo Fama, mala fama Fama, mala fama Dime tú por qué será Yo soy un hombre sincero Yo soy un hombre sincero De donde crece la Juana Boca de vieja contando De todo lo que no sabe Fama, mala fama Fama, mala fama La que me va precediendo Fama, mala fama Por algo será Arrastrate la inútil Y de vecina Y de vecina en vecina Suena la bocina Pero, Saoco, yo sigo pa'lante Sé que mi día llegará Boca de vieja inventando Lo que se irá comentando Todo lo va fabulando No sabe más No sabe más qué decir Me dicen el de la mala vida Perro verde, mal educado Me dicen de todo Me dicen de nada Busca por delante Siempre por detrás Fama, mala fama La que me va maldiciendo Fama, mala fama Por algo será